aquí su buen amigo soy Ergun saludándoles nuevamente y hoy les traigo la segunda parte de uno de los vídeos más vistos en este canal y cuando te digo uno de los más vistos créeme es uno de los más vistos el vídeo del cual les hablo se llama cómo salvar tus mensajes de whatsapp al formatear o cambiar tu equipo móvil este pertenece a la sección información que cura y si vamos a youtube y checamos el número de reproducciones encontraremos que tiene nada más y nada menos que la favofantástica cantidad de 39.506 reproducciones y contando tienes mi respeto stark esto es una locura en verdad si la monetización hubiera continuado y no se me hubiera congelado como sucedió ya me hubiera vuelto millonario pero esta es la razón por la que traigo esta segunda parte y de qué se va a tratar bueno justamente vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que se dieron a partir de ese vídeo ya que sigue siendo un método 100% funcional y muy útil a la hora de cambiar el equipo o formatear el que tenemos la finalidad de este tutorial es que no pierdas ninguna conversación de whatsapp por muy vieja que sea la misma el vídeo lo dejaré en un enlace en la descripción de este vídeo de igual manera en una tarjeta justo aquí arriba a la derecha y también te lo dejaré fijado en los comentarios de este vídeo si el método te funciona déjame un like y no olvides suscribirte por favor al canal ya que continuamente traigo aplicaciones y métodos como este igual de efectivos así que quédate hasta el final de este vídeo y chécate el tutorial que te dejo en la descripción y tarjetas de este mismo para que sepas de lo que estamos hablando y puedas realizar los pasos de este método correctamente antes de continuar quiero enviar rápidamente saludos estos saludos ya los debías desde hace algún tiempo así que quiero aprovechar para enviarle un fuerte abrazo a mi amiga amarilla joana hidrobo hasta colombia también un afectuoso saludo al buen jordi al buen javo y a moni morocho muchísimas gracias por el apoyo al canal y por compartir así que una vez dicho todo esto primero que nada quiero explicarles bajo qué circunstancias pueden utilizar este tutorial lo primero que tienen que saber es que este tutorial está diseñado para cuando necesiten formatear un equipo móvil o vayan a cambiar de equipo por uno nuevo y no quieran perder ninguno de sus mensajes muy probablemente tengas alguna conversación con algún familiar o incluso con esa chica o ese chico especial y no quieras perder ninguno de sus mensajes entonces es aquí donde este tutorial es perfecto para ti ya que con esto vas a poder rescatar esos mensajes o pasarlos a un equipo nuevo un sinfín de veces ahora qué tan efectivo es bueno a lo largo de estos años que he utilizado este método sigue siendo me funcional al 100% pienso que decían que nunca iba a servir para nada el punto es tener cuidado con los pasos que se van a realizar en el método y por eso vamos a checar las preguntas más frecuentes que nos dejaron en este vídeo ya que es uno de los más vistos del canal y merece una segunda parte así que vamos a la caja de comentarios comentarios 88 muy bien este vídeo tiene 88 comentarios de los cuales vamos a sacar preguntas bastante interesantes axel heroico hace 10 metros funciona al 100% todo absolutamente todo regresa a como estaba gracias por el vídeo saludos y un abrazo aquí axel el heroico nos comenta que le funcionó al 100% por lo cual intuyó que él siguió los pasos al pie de la letra y por eso tuvo excelentes resultados pero hoy te voy a ayudar a que tú también lo logres de esta manera rainer sedeño hace 6 metros buen vídeo y muchas gracias pero tengo una pregunta y en caso de que sólo comprima o guarde las carpetas vacups y data base que pasaría 6 me gusta 3 respuestas aquí nos preguntan qué pasaría si sólo comprimos las carpetas de vacups y data bases bueno esto solamente haría un respaldo de la información más no de los archivos como tal por lo cual si sólo comprimimos la carpeta de vacups y data bases estaríamos sólo comprimiendo la información de whatsapp pero no sus elementos ya que estaríamos excluyendo música notas de voz vídeos imágenes etcétera por eso es muy importante comprimir toda la carpeta de whatsapp toda sin excepción alguna ya que eso estaría rescatando todo lo que tenemos en nuestra carpeta y su asterisco hace 6 metros evitado tengo una pregunta si yo la reseteo las imágenes de multimedia se guardan signo de interrogación o todo se borra signo de interrogación 4 me gusta 1 respuesta esta pregunta complementa un poco a la anterior efectivamente si tú comprimes correctamente toda la carpeta de whatsapp estarías inclusive salvando mensajes multimedia como lo pueden ser notas de voz archivos de audio imágenes y vídeos esto tomando en cuenta que la carpeta de whatsapp fue comprimida correctamente y también un paso anterior a este que es muy muy importante es el respaldo de whatsapp en el tutorial que estamos analizando en este momento hablo de cómo hacer una copia de seguridad correctamente oye oye despacio cerebrito de que en el vídeo y en el punto donde voy a ajustes y seguridad de whatsapp y busco la opción de copia de seguridad es allí donde ustedes fijan desde donde quieren respaldar sus mensajes o que de alguna manera en la carpeta de whatsapp estén salvados esos mensajes no encuentro fallas en su lógica es por eso que antes de desconectar whatsapp o desinsalarlo o formatear el teléfono tienen que hacer su copia de seguridad y posteriormente comprimir la carpeta de whatsapp estos pasos los hago linealmente en el vídeo buenas tardes mi teléfono se me borró mis conversaciones ya que no me dio tiempo de guardar conversaciones como hago para recuperar mis mensajes aquí la pregunta es cómo le hacen si previamente perdieron sus mensajes y ya no pueden recuperarlos bueno esta parte es bastante complicada ya que una vez que ustedes le dan borrar a algún mensaje o alguna conversación completa es muy muy complicado volver a recuperarla incluso cuando desinstalamos y volvemos a instalar whatsapp por error puede que perdamos los mensajes que teníamos ese día ya que al no tener una copia de seguridad ni generarla antes de desinstalar puede que lo esperamos al reinstalar whatsapp muy bien aquí es imposible recuperar mensajes ya que si formateas y no creas ninguna copia de seguridad ni copias ninguna carpeta como ya lo hemos indicado en el tutorial va a ser imposible recuperar tus mensajes ya que no tenemos ningún tipo de información de whatsapp para poder recuperar así que aquí lo más importante sería que antes de formatear o restablecer se hicieran las copias de seguridad y de carpetas correspondientes como ya lo indicamos en el vídeo lo que es muy obvio que sí cesar bladimir lollipop corea hace un metro yo ya formateo eso significa que no puedo recuperar mis conversaciones efectivamente cesar si tú no creas una copia de seguridad ni copias la carpeta correctamente como lo indicamos al formatear no tienes ninguna posibilidad de recuperar nada ya que todo lo que se formatea se va completamente al carajo recuerden que cuando ustedes formatean es decirle al teléfono que todo lo que está dentro de él ya no es necesario para el mismo así que el teléfono lo borrará permanentemente esta pregunta es buena y así es funciona para todos los mensajes que tengamos en nuestra carpeta de whatsapp si ustedes tienen un mensaje desde el 2015 o inclusive antes y no lo han borrado porque les parece un mensaje importante con este tutorial ustedes van a poder seguir conservando ese mensaje en otro equipo nuevo o de igual manera en el mismo equipo después de haberlo formateado que trucazo no siempre y cuando hagan su copia de seguridad y copia de carpeta correctamente van a poder tener esos mensajes viejísimos y quizás en nueve metros pero hice todo pero cuando lo formate no me aparece el archivo comprimido de whatsapp esta pregunta es una muy recurrente que estuve leyendo en los comentarios y esto se puede deber a una cosa cuando ustedes comprimen la carpeta de whatsapp después de haber hecho la copia de seguridad dentro de la aplicación aquí el detalle es que muy probablemente ustedes no movieron esa carpeta a una memoria externa o a la computadora es muy importante ese paso porque si formatean con esa carpeta comprimida dentro del teléfono se va a borrar esa carpeta comprimida entonces es por eso muy importante rescatarla como la rescatamos bueno moviéndola a nuestra tarjeta sd y posteriormente retirando la tarjeta sd del equipo antes de formatear no lo olviden o también pueden conectar el equipo móvil a su computador y desde ahí pasar la carpeta comprimida a la máquina y una vez que hayan formateado van a regresar esa carpeta comprimida a la memoria interna y la van a descomprimir eso es muy importante que descompriman la carpeta en la memoria interna y borren el archivo comprimido dejando únicamente la carpeta de whatsapp ya descomprimida así cuando ustedes instalen whatsapp y la aplicación se ponga a buscar alguna copia de seguridad va a hallar esa carpeta y de ahí va a tomar todas las copias de seguridad necesarias para reinstalarse correctamente si no hacen esos pasos no van a tener forma de recuperar esos mensajes jimena sari tupac castellares hace un metro buenas noches en caso de no contar con el dispositivo antiguo ya que no funciona porque le cayó agua solamente tengo el chip y otro dispositivo de celular nuevo como haría cero me gusta una respuesta esta pregunta también es muy interesante en este caso no se puede hacer mucho ya que necesitas sí o sí tener acceso a whatsapp o mínimo a la carpeta de whatsapp dentro del equipo supongamos que mi teléfono está descompuesto y entonces yo tengo un equipo nuevo el teléfono descompuesto tal vez se le rompió el display tal vez ya no funcione el touch etcétera pero si tengo manera de conectarlo a la computadora y que la computadora lo reconozca y me deje acceder a los archivos ya tengo un 85% ganado de que puedo recuperar mis mensajes de whatsapp como bueno conecto el equipo viejo a la computadora accedo a la memoria interna y desde ahí comprimo la carpeta de whatsapp y posteriormente la muevo a mi máquina porque no la muevo simplemente así bueno porque como tiene bastantes archivos esa carpeta de whatsapp va a tardar horas en pasarse a la mac entonces lo mejor es comprimir la primero y una vez comprimida la copio o la corto y la muevo a la computadora ahora sí lo que va a seguir a continuación es tomar el equipo nuevo conectarlo a la máquina mover mi carpeta comprimida de whatsapp a la memoria interna descomprimir la de la memoria interna eliminar la carpeta comprimida y dejar únicamente la carpeta de whatsapp descomprimida y posteriormente ahora sí puedo instalar whatsapp y seguir los pasos del tutorial el para qué cosa de quiere así voy a poder recuperar quizás no hasta el último mensaje porque muy probablemente no hice copia de seguridad de esos últimos mensajes pero sí voy a poder recuperarlos de un día antes hacia atrás o dos días antes hacia atrás dependiendo cuándo fue que se hizo su última copia de seguridad así que de esa manera podríamos recuperar los mensajes de un teléfono descompuesto pero si en caso contrario no contamos con el equipo o el equipo ya no enciende y no podemos acceder a la carpeta entonces estamos perdidos estamos perdidas perdidas es mi verbo la años hace siete metros amigo si no tengo mi celular y no hice copia de seguridad compre uno nuevo se puede recuperar algo tengo el mismo número y sin carcer o me gusta una respuesta no en este caso no ya que recordemos que la sin cap no tiene nada que ver con los mensajes o información de whatsapp esto depende mucho de la aplicación la copia de seguridad y la carpeta que tengamos en el móvil así que como dice la ley si no hay cuerpo no hay delito marcos baez hace seis metros no tengo que hacer todo hacer una copia y cuando haga todo la copia quitó la memoria para restaurar lo verdadero me gusta lo que es muy obvio que sí así es tenemos que quitar la memoria o la tarjeta sd si es que ahí movimos la carpeta comprimida antes de formatear porque si formateamos muy probablemente también la memoria externa se formate entonces como no queremos perder toda la información que está dentro de nuestra tarjeta sd vamos a extraer la del equipo y ahora sí vamos a formatear el móvil youtube hace siete metros como hago para copiar la carpeta de whatsapp en la pc intento pegar la carpeta del zip en el dispositivo en la pc y se cierra en este caso si están teniendo problemas para mover la carpeta a la máquina hay que tener en cuenta varias cosas muy probablemente esta carpeta puede generarse en un tamaño muy pesado generalmente es de un giga en adelante yo he tenido que mover inclusive mi carpeta de whatsapp ya comprimida con un tamaño de casi cuatro gigas entonces eso puede hacer que de pronto al mover la tarde algún tiempo a 16 semanas después entonces tendrían que ser pacientes o verificar si realmente están moviendo el archivo o no ahora si les presenta algún error probablemente es porque su cable usb está presentando un fallo y por eso se cierra la carpeta o de igual manera están teniendo la memoria de la computadora bastante saturada y no les está permitiendo mover archivos tan pesados la alternativa ahí sería moverla desde la memoria interna a una tarjeta sd o memoria externa dentro del mismo equipo y posteriormente como ya lo hemos mencionado múltiples veces retirar la tarjeta sd del equipo móvil antes de formatear para no perder ese archivo lo que esta pregunta da a entender es qué pasa si no copian la carpeta de whatsapp y únicamente hacen una copia de seguridad en google drive esto siempre ha representado un problema hay maldad a la vista ya que en google drive únicamente se almacenan mensajes y algunas imágenes o vídeos de tamaño limitado es decir si ustedes tienen mucha información muchos mensajes muchas notas de audio muchos vídeos no se van a almacenar todos los mensajes en la nube es por eso que yo no recomiendo hacer una copia de seguridad en google drive pensando que van a recuperar todo lo que tenían en whatsapp ya que eso es bastante impreciso y muy engañoso en este caso la carpeta de whatsapp se encuentra en la memoria interna lo mejor es buscarla con un explorador de archivos yo le recomiendo mucho el cx file explorer ese navegador me permite entrar al almacenamiento interno y localizar rápidamente todas las carpetas que se generan a partir de instalación de aplicaciones entre ellas estará whatsapp y desde ese mismo explorador podemos hacer un toque largo sobre la carpeta de whatsapp y ahí mismo en los tres puntitos en la parte inferior derecha vamos a poder encontrar una opción la cual dice comprimir carpeta y seguimos los pasos para convertir nuestra carpeta en un archivo punto zip éste se generará ajeno a la carpeta es decir van a seguir teniendo la carpeta de whatsapp la cual acaban de comprimir pero más abajo van a encontrar un archivo que dice whatsapp punto zip y esa será su carpeta comprimida ronald borromeo orbezo hace tres metros quiero saber cómo reiniciar mi celular cero me gusta cómo reiniciar tu celular bueno depende exactamente a qué te refieras si únicamente quieres que se apague y se enciende automáticamente únicamente deja presionado algunos segundos el botón de power hasta que se apague y se encenderá después de otros segundos automáticamente si tu pregunta va más enfocada a cómo formatearlo es decir limpiarlo y dejarlo como cuando lo compraste ese es un vídeo que estará próximo en el canal así que si quieren saber acerca de eso suscríbanse para conocer uno de los mejores métodos al formatear GAM3R26 hace cinco metros lo voy a formatear y no quiero que se eliminen los mensajes lo puedo mandar a la sd por archivos y después como para tener los mensajes normales si lo más recomendable sería enviar tu carpeta de whatsapp a la tarjeta sd con una copia de seguridad previamente hecha estos pasos los vemos al principio del vídeo tutorial que estamos analizando pero eso sí te recomiendo que envíes la carpeta de whatsapp ya comprimida a la sd no la copia si la mueva simplemente así porque entonces eso te va a tomar mucho mucho tiempo ya que va a estar pasando uno por uno de todos los archivos que hay en esa carpeta realice la copia de seguridad de whatsapp y dijo exitoso por formatir micelar está restaurando y va todo bien pero mr salió un mensaje que no se podría todo restaura me azutes pero estaba retaurando la misma cativa de archivos cutenia retauro bien almacenamiento y está pero entro a mis conversaciones y no aparece en mis anteriores conversación el para qué cosa de que muy bien esto va a depender mucho de a qué te refieras con mis anteriores conversaciones en teoría si debería restaurarse correctamente si te tiene un error esto es muy raro y no debería pasar por eso también les recomiendo mucho que al momento de restaurar whatsapp con este método no tengan vinculada su cuenta de play store a qué me refiero abran play store únicamente para descargar whatsapp pero inmediatamente desvinculen la cuenta esto también se los enseño en el vídeo esto para que cuando whatsapp busque copias de seguridad no busque dentro de google drive y se confunda y empiece a bajar la copia de seguridad de google drive sino que sí o sí tome la copia de seguridad desde el equipo incluso cuando está restaurando ahí les dice se ha encontrado una copia de seguridad en el almacenamiento interno deseas restaurar y entonces eso quiere decir que estamos haciendo los pasos correctamente estas serían una de las preguntas más frecuentes dentro del vídeo pero ahora vamos a puntualizar algunas otras cosas de los pasos a seguir en el vídeo es muy claro todo lo que les explico escúchenlo con cuidado y sigan el sentido común a qué me refiero con el sentido común es decir una vez que compriman su carpeta de whatsapp no se les vaya a olvidar moverla a un lugar seguro antes de formatear porque por lo que me doy cuenta muchos creyeron que simplemente con comprimirla era suficiente y formateaban el equipo sin salvar ese archivo comprimido es la meca de la irreverencia ahí hay un grande error porque si borran el archivo comprimido están tirando todo su trabajo a la basura entonces primero respalden ese archivo comprimido en un lugar seguro como una memoria externa o su computador finalmente cuando ya hayan formateado instalen todas sus aplicaciones e inclusive pueden instalar whatsapp pero no olviden desvincular su cuenta de play store antes de abrir whatsapp nuevamente esto como les comentaba para que no les busque la copia de seguridad dentro de google drive por tener la cuenta de play store vinculada de igual manera tengan en cuenta que antes de abrir whatsapp y se ponga a buscar copias de seguridad automáticamente ya tienen que tener la carpeta comprimida en el almacenamiento interno de su teléfono descomprimida es decir muevan el archivo comprimido desde la computadora o la tarjeta sd a la memoria interna y descompriman el archivo esto lo pueden hacer de igual manera con su explorador de archivos como el cx file explorer o algún otro que utilicen simplemente den el toque largo y denle en descomprimir carpeta o extraer aquí según la aplicación que utilicen les dirá de una o de otra manera una vez que ya esté descomprimida la carpeta ya pueden borrar el archivo comprimido no olviden comparar el tamaño de uno y de otro tienen que ser muy similares para estar seguros de que se descomprimió correctamente no necesariamente tiene que pesar lo mismo ya que a veces el archivo comprimido tiende a pesar un poco menos que la carpeta descomprimida en sí una vez verificado eso borran su archivo comprimido y ahora sí pueden ir a whatsapp y abrirlo y seguir los pasos de configuración y en el punto donde empiece a restaurar si los pasos anteriores los hicieron correctamente su restauración tiene que ser precisa y sin errores realmente no es muy complicado yo lo he hecho infinidad de veces y ninguna me ha fallado obviamente teniendo en cuenta los puntos de los cuales ya hablamos haz una nota no debo dudar de mí así que hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que los enlaces te los dejo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado del mismo para que puedas checar el tutorial completo y puedas realizar el método tal como se indica de igual manera no olvides compartir este vídeo en tus grupos con tus amigos o el otro vídeo en tus grupos y con tus amigos y suscribirte si es que aún no lo has hecho se despide de ustedes su buen amigo soy Ergunz esperando que tengan un excelente día tarde noche según sea el caso que estén escuchando este vídeo cuídense mucho y nos escuchamos pronto